Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, 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 muy bien. Bienvenidos una vez más al canal. Gracias por estar aquí una vez más conmigo. Yo ya este video se los diría porque todo el mundo me lo ha estado pidiendo y ya es un tag que ya muchos de ustedes tenían que contestar y yo también me moría de ganas por contestarlo, por hacerlo. Entonces, pues vamos a comenzar, ¿ok? Si ven que va a salir mi iPhone y mi iPad en este video es porque, bueno, en el iPhone tengo las preguntas y en el iPad pues les da la música, ¿ok? Entonces, pues vamos a comenzar. La primera pregunta dice Canción favorita de resistir y casi todo el tag lo voy a estar contestando entre una y dos canciones y así porque la verdad es que mis gustos musicales son muy amplios y así y no me puedo decidir por una sola canción. Y bueno, mi canción favorita es esta. American Boy de estilo Patriot in Kanye West Es mi canción favorita y la número dos es John Han Beerso de Lana El Rey Es mi segunda canción favorita, la amo, la amo, la adoro. Ok, la pregunta número tres, canción que te pone triste. No es que me ponga triste, pero sí me pone melancólica porque me gusta mucho la letra de esta canción. Se llama Story of My Life de One Direction. Tiene gran significado la letra, la verdad. Me puedo pensar en muchas cosas y sí me pone melancólica. La segunda canción es también de Lana El Rey y es videogames también. O sea, las tres canciones no tienen ninguna cosa que me han un día hecho llorar pero ha tocado en momentos donde he estado como vulnerable y me recuerda en esos momentos. La tercera, el recuento de los años de Gloria Trevi. En el recuento de los años me está recibiendo tantísimo amor que no puedo creer lo que te escuché. ¿Cómo puedes decir que te olvidaré? La tercera pregunta, canción que más odias. Esta canción es de esta época, ni siquiera, o sea, no, pero siempre que pongo una carpeta que diga rock en español va a aparecer esta canción. Siempre, 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 siempre la he escuchado. Se llama Mi Agüita Amarilla, Los Toleros Muertos. Me choca la letra, o sea, no tiene sentido. Ok, la segunda canción, si es de esta época, es del 2013 y creo que todo mundo primero le empezamos amando y dijimos, ah, sí, uh, está súper buena. Es la mejor canción del mundo y no sé qué. Sentíamos que era wow, la euforia. Queríamos como que grabar videos con los que hacíamos videos. Queríamos hacer videos con esta canción. Queríamos, no sé, ponerla de ringtone. Queríamos hacer todo. Y después se vino la furia y después ya todo el mundo, todo el mundo la oía en todos lados. Ya la oía de la sopa. Y la sigues oyendo, y la sigues oyendo. Muy bien, I can't care, baby. O sea, creo que se hicieron cosas muy buenas a raíz de esta canción. Videos buenos, cosas buenas, virales en internet. Pero ya, o sea, vale, ya. La cuarta pregunta, canción que te recuerda a alguien. Una no la encontré. La primera canción se llama Extranjera, es de Juan Solo. De la música parecida, cualquier parecido con las realidades, me da coincidencia. La verdad es que sí. No sé. Tiene gran significado para mí. Me recuerda a alguien muy, muy, muy especial. Es de Juan Solo, pero no está en Spore 5. Y quitaron canciones de Juan Solo. No sé. Y otra canción que me recuerda a alguien es Pump It Up Kicks. Y me recuerda mucho a mi primo. La siguiente pregunta, pregunta número 5. Canción que te mola feliz. Hay tres canciones que yo no puedo evitar, o sea, escucharlas y ponerme feliz. La Empire State of Mine de Jay-Z y Alicia Keys. La segunda canción es esta, Moves Like Jugger, de Marble 5, featuring Cristina Aguilar. Y la tercera canción es Paper Plants, de M.I.A. Es un track de Small Dog Millionaire, de Se Hace Millonario. Me encanta el ritmo. Entonces, me pone muy feliz esta canción. La pregunta número 6. Canción que te recuerda de algún momento en específico. Tengo dos canciones y con dos personas diferentes. Una con una amiga especial, muy especial de la universidad. Y siempre nos podemos escuchar esta canción. Y me recuerda uno y miles de momentos en la universidad. Entonces, siempre recuerdo como que con esta canción, mis días de universidad junto con ella. Y la otra canción me recuerda mucho a mi prima, que ustedes a lo mejor han visto que aquí abajo le comentaba. A mi prima que siempre le pongo sí, sí, así. De verdad es como si fuera mi hermana y así. O sea, nos llevamos súper bien. Y me recuerda muchísimo a esa época donde éramos unas loquillas y andábamos con toda nuestra loquera de novios y así. Y siempre nos poníamos a chatear con personas especiales porque todavía trateábamos, era la época de chat. Y nos volvemos muy tarde y hacíamos como que pijamasas y así. Entonces, es monitor de volván. Entonces, les voy a dejar con la primera canción, que es Impacto, que es que me recuerda a mi época universitaria con mi amiga. Entonces, es este Impacto de Enjambre con Lo Blondo. La letra es perfecta, me recuerda a todo. Canción número 7. Canción cuyas letras deseabas correctamente. Y, este... Y, ¿sabes? Nunca, nunca... O sea, como que yo sabía que me la sabía, pero no la había explotado, sino que hasta una vez que fui a Cancún y estaba en Coco Bongo y en el show de Queen, pues, cantaron Bohemia Rhapsody y me di cuenta, descubrí mi talento, que me la sabía completa. Y, pues, me la sabía de haberla escuchado, pues, obviamente toda la vida, ¿no? Canciones que te hagan bailar al momento. Y, la segunda canción es esta. La nueve, canción que te ayude a dormir. Este es un tema del soundtrack de la película de Cinema Paradiso. Clásico, es de música clásica de Sireni Morricone. Y, es súper, súper, súper relajante, la verdad. Canción que te guste en secreto. Ya sé que es una colaboración de mi novio, mi papi amado, J Baldy, con Farruko, pero precisamente porque es con Farruko y a mí Farruko no me gusta ni nada, ese sí, no. Canción con la que te sientas identificada. Farruko de Katy Perry es la primera canción con la que me siento identificada. Toda, toda, toda la letra, siempre, 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 desde que sale esa canción. Me ha gustado, me ha encantado todo. Así, cañón. Creo que ya la oyeron ustedes en un video mío de Duck Day Sober de Florence and the Machine. Entonces, esa canción me gusta mucho porque cuando pasas por situaciones difíciles, es decir, los malos días acabaron. O sea, los días de perro se acabaron. O sea, ya, no sé, malos se acabaron. Las siguientes canciones que solías cantar y ahora odias. Y ahora no es que la odie, pero ya no la soporto tanto. Ya como que ya, ya no. Es You and Me de Disclosure con Flume. La siguiente es canción de tu disco favorito. Y es del disco Teenage Dream Confection Collection. Es la edición especial del disco de Katy Perry, del Teenage Dream. Donde salió esta edición de The Wanted Garry Way acústica. Me encanta esta versión acústica. Me encanta esta canción. Katy Perry es como mi artista femenina favorita. Catorce, canción que tocas con algún instrumento. No toco ninguna canción, no toco ningún instrumento. Canción que te gustaría cantar en público. Bueno, pues hay dos canciones que me gustaría cantar en público. Son de mi serie favorita de Glee. Bueno, las versiones de mi serie favorita de Glee. Una es Defining Gravity de Wicked. La segunda es Don't Stop Believing. La edición de Glee. Bueno, la versión de Glee. Canción para conducir. Las traigo en un CD que quemé para mi camioneta. Y ahí las traigo, ahí las traigo. Porque me encantan esas canciones. Esa parte es mi favorita. O sea, cuando lo oigo en la camioneta. La segunda es You Know You Like It de GJ Snake. Ok, la siguiente pregunta es Canción de la Infancia. Esta canción me recuerda total, total, totalmente. Siempre como me ponía de loquita a bailarla con mis primas. La canción que nadie espera que te guste. Solamente mi familia sabe que me gusta esta canción. Y mis amigos como súper cercanos que me dieron ponerla. Y ya hasta a ellos les gustó y así. Pero creo que ni ustedes se imaginan que me gusta esta canción. Ok, hay otra pregunta. Canciones que te gustaría que te dedicaran. Y a mí me gustaría que me dedicaran dos canciones. La primera se llama Speechless y es de Lady Gaga. Y la segunda canción que me gustaría que me dedicaran. Porque la letra la amo y la fascino. Y Without You de Usher y de Bilgata. Y bueno, ya que andamos en esto del tema romántico y eso. Hay una pregunta que dice que qué canciones quisieras que tocaran en tu boda. Y bueno, pues yo no sé si voy a tener boda o no. No sé. Pero si tuviera boda, pues me gustarían dos canciones. Y esta siempre está en Cuba en tributo a José José. Y es Una Mañana. Y la siguiente canción es de mi grupo en español. Mi grupo mexicano favorito, Rake. Se llama Creo en Ti. Piel con piel. El corazón se me desagra. Me haces bien. Enciendes luces en mi alma. Creo en ti. Tienes de amor. Que me vuelve indestructible. Que detuvo mi caída libre. Creo en ti. Dice, canción que te gustaría que sonar en tu funeral. Pero cuando vi el capítulo de Glee, mi serie favorita de todos los tiempos. Cuando se murió Finn. Este, bueno. Por el monte. Ellos le rindieron un tributo cantándole Season of Love. Que se llama Tiempos de Amor. Que es de musical de Rent. La verdad es una canción que a mí siempre me ha gustado. Desde que yo vi esa película. La de Rent. Y vi lo que decía. Y todo. Me gusta mucho esa canción. Y habla de 525.600 minutos. Que te quedan para hacer muchas cosas en la vida. Y bueno, pues esto fue todo por el video de hoy. La verdad, la verdad, la verdad. Es que me fascinó haber contestado a este tag. Y bueno, pues ya sabes, por favor. Que si te gusta este video. Si te gustó. Regálame un like. Me puedes regalar un like aquí en la parte de abajo. También recuerda que si es el primer video que ves mío. Pero te gustó. Pues puedes suscribirte. Totalmente gratis. Para que todos los sábados te lleguen notificaciones de que el video es nuevo. Espero que todavía no es todo. Porque tengo que mandar unos saluditos a unas chicas de Snapchat. Un saludo para Andrea Larios Gal. A Gaby Díaz ZG. A Kai Yonbajoleiva123. A Gloria Or Z. A Luisa MTM. Y a Angie. Muchísimas, muchísimas gracias niñas. Gracias por seguirme en Snapchat. Les mando un beso todo. Por estar pendiente de mis snaps. Por mandarme siempre sus snaps bonitos. Creo que de ustedes me mandaron un snap que de Ecuador. De Tijuana. Pero pues de verdad. A las que recuerdo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que me siguen. De verdad, de verdad, de verdad. Y ya saben, mis redes sociales siempre en la parte de abajo. Y bueno, pues lo que siempre te digo. Yo soy Jimena. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.